Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho, le contestó. Voy yo a curarlo, pero el centurión le replicó. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, a mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían, En verdad os digo, que en Israel no ha encontrado en nadie tanta fe. Os digo, que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. En el reino de los cielos, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias.